Sobre Horacio Quiroga por Ernesto Sábato. Horacio Quiroga nació en 1878 en el Salto Uruguayo, pero pasó la mayor parte de su vida en la Argentina. Estudió en el colegio Irán y en el Instituto Politécnico y aunque pensó entrar en la Escuela Naval de Buenos Aires, terminó por dedicarse a la química y a la fotografía. Siempre tuvo inclinación hacia la técnica y las manualidades, como la carpintería. Durante su juventud leyó preferentemente a Becker, Heinet, Berlain, Sola, Poe, Rubén Darío y Lugones. En 1900 viajó a París. En esta primera etapa de su vida sufrió las muertes violentas de su padre, luego de su padrastro y por último la de su amigo Ferrando, a quien mata accidentalmente mientras revisaba las pistolas para un duelo. La tragedia, que estuvo siempre unida al destino de Quiroga, lo acosó desde su juventud. En Buenos Aires trabajó como profesor en el colegio británico. Luego acompañó a Leopoldo Lugones, como fotógrafo, en su viaje a las ruinas de las misiones jesuíticas. En el Chaco se instaló como plantador de algodón y aunque fracasó, como con todos sus negocios, le quedará siempre la fascinación de la selva norteña. En 1906 lo nombraron profesor de literatura, se enamoró de una alumna, se casó con ella y se fue a vivir a San Ignacio, a esa tierra tropical que lo obsesionaba. Allí construyó su casa con sus propias manos, trabajó como colono, intentó diversos inventos y negocios y escribió sus cuentos, muchos de ellos reunidos en libros, cuentos de amor, de locura y de muerte, el desierto, los desterrados. Se internó en la selva, conoció personajes curiosos y aventureros que más tarde servirán para sus narraciones. Remontó el río Paraná en una canoa construida por él. Preparó sueros contra las picaduras de las víboras, fabricó cerámicas e incluso ofreció de juez de paz. En 1915 murió su mujer y lo dejó solo con sus dos hijos, Darío y Eglet. Poco después volvió a Buenos Aires, donde obtuvo un empleo en el consulado uruguayo. Se casó por segunda vez con María Elena Bravo, compañera de estudios de su hija Eglet. De este matrimonio nacerá su otra hija, Pitoca. Carcomido por un mal incurable, sumido en una profunda crisis espiritual. Se suicidó el 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires.